hola a todos chavales qué tal hoy estamos en una nueva carrera de gta 5 y estamos con un compañero ya el puto narco de 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 un compañero estamos con seis links qué tal tío nada que estamos que estaba poniendo la capturadora y se me ha ido la señal y no te estaba escuchando ah vale buena buena que majo que eres y vale yo me caigo aportó el coño en esta carrera está bastante bien es de y va ganando lind eso no puede ser no lo voy a ver vale voy primero perfecto y venga vale perfecto y qué te cuentas linds no mucho o qué esto es la tuya eh no no por nada te voy a joder tío puto giri te queda poco para conseguir los 800 subs joder bebe es que no es que cabrón es que no lo hayas conseguido ya y yo el personaje este no salta de serio te la os he dado y hoy el pavo este salta tío ya que ten a huevo siempre te voy a ser pringado y ahora te voy a dar unas palizas y tal una paliza gitan ahí a los tocan y no es que me la paso sin saltar que coño soy así de ay coño ya está la meta coño vale que carrera tan corta y como siempre yo siempre gano menos a menos antes pero bueno no pasa nada eso son otras historias así que bueno ya hemos ganado que se siente linds al no ganarme nunca me cago en todo ese medio porque soy un asco doy asco pena tío en la BMX el narco acaba de ganar bueno linds 25 segundos para acabar yo creo que te da tiempo si lo haces bien claro vamos a ver estamos viendo a linds toma la curva sigue la recta se tira al suelo vale ya ha perdido encima se cae de la bici madre mía con todo por toda la cara así que bueno a like y favoritos si os ha gustado la carrera y nos vemos en la próxima y por cierto ya hemos alcanzado los 100 subs vamos así que like y favoritos si os ha gustado y nos vemos en la próxima adiós